Tu imagínate que busco tu bien y me olvido de todo aquello que a mi me mataba Tu imagínate que muero de sed y te tengo y se que tu fuente saciaba Si te miro se que me miro también, todo lo que venga de ti será bien O eso imagina la vida que nosotros sabemos solamente hacer Yo tan solo quiero de tus vendas, que el de a que no sea ni yo si me comprendas Que me digas lo malo y aunque me mientas, a mi me da igual contigo hasta me renta Tu imagínate, hoy quiero ganarte para no perderte No se si llevarte a la cima o encima de todos los problemas que se nos presenten Solamente puedo decirte que tiré el reloj de hace un tiempo y no entiendo de horas Entiendo de instantes de darte lo poco de mi por si nada funciona y yo no pido na' Pero el cielo está lleno de fuego y debo volar con tu cuerpo y me quiero quemar Dame paz, que estoy lleno de miedo y no quiero ver como muero No quiero soñar, como es el azar, el que me hace trepar por tu pelo a ver como se van los Pero no quiero esperar, solo quiero que vengas de nuevo porque supongo que ya sabrás Que nunca se hará tarde si tengo tu tiempo y un poco más Quiero ver como las ganas arden, dejemos el margen, todo lo malo que recordar Vida mía yo vivo al instante Nunca se hará tarde, mañana el sol también nacera Y sabré que te tendré delante No existirá una antes, solo el presente decidirá Que contigo nunca se hará tarde Ni el preterito es tan simple ni el futuro tan perfecto Pero eso cambia solo si hablamos de ti Por miradas inventamos un dialecto Un silencio es lo que más podía decir Yo que nunca he sido de historias y cuentos Te esperado solo para leerte a ti Lo que más valoro en la vida es el tiempo Aunque a veces falte si te veo reír Nunca dije lo que siento, pero nunca les miento Si me preguntan, les señalo a ti Somos aire junto al viento, ya que no tengo miedo Y si vienen vendavales hacia aquí Yo si quiero que seas para mí lo siento Pero porque yo siento que puede ser pa' mí Ya que si somos algo que sea imperfecto Porque eso será nuestro y perfecto pa' vivir Si te miro sé que me miro también Todo lo que venga de ti será bien O eso imagino la vida que Nosotros sabemos solamente hacer Yo tan solo quiero de tus vendas Que el día que no sea ni yo si me comprendas Que me digas lo malo y aunque me mientas A mí me da igual contigo hasta me renta Que me digas lo malo y aunque yo necesito Yo tan solo para mí que no sea색 Te esperado solo para ti Yo tan solo para ti Con solo para ti Que me digas lo malo y aunque me dirige Yo tan solo para ti Que me digas lo malo y aunque yo no sea Yo tan solo para ti Gracias.